Aquí amarillo tomando ola, vamos a ver Ahí, el front line, abajo de la ciudad Aquí hay un recorte, esperando a que esta reforme en el inside Esto te va a atacar bien en el inside Otro recorte acá, esto me pega la pala Ahora sí tenemos primera prioridad, franco, amarillo en el inside Y rojo también Vamos a ver Ahora sí tenemos la blanco, rojo sale Buena start de amarillo en el inside Muy buena, una vez más Amarillo tiene un recorte, esperando a que se reforme Un recorte más Eso, la velocidad, vamos a ver que nos prepara para finalizar esta bola Buena start de amarillo Carlinco cola, el control, el control, el control, la mapa sobra En esta sección de la familia del inside Vamos a ver, ahí un flotador de transmisión Vamos a ver que nos prepara para finalizar Otro recorte, el barrio cola, el atleta sección Y también amarillo Vamos a ver, el control, el control, el control, el control Vamos a ver, el control, el control, el control Vamos a ver, el control, el control, el control, el control, el control Vamos a ver Gracias por ver el video.